Oye, que sabroso está este ritmo Oye bien, esta es la onquesta, lo que te pone a gozar Mamita póngase en algo, porque si no, no está en nada Oye, que sabroso está este ritmo Oye bien, 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 oye, que sabroso está este ritmo ¿Por qué está Jarló? Oye bien, oye, que sabroso está este ritmo Oye bien, oye, que sabroso está este ritmo Oye, que sabroso está este ritmo Oye, que sabroso está este ritmo Oye, que sabroso está este ritmo